Tengo una amiga que no sabe herirme, que llora conmigo en mis días amargos. Tengo una amiga que me consiente mucho, yo la adoro por su buen corazón. Ella sabe quererme, no me muestra el rencor para evitarme un gran dolor. Ella me habla con el corazón y a veces me llama, algunas veces me escribe. Quisiera muchas veces tenerla a mi lado, he pensado mucho en ella. Y le agradezco al divino por haberla puesto en mi camino. Y a mi amiga por quererme tanto y evitarme tanto llanto. Mi amiga es la otra parte de mí, la que me hace la vida más especial. Aunque está lejos, se ha robado lo que más quiero. Aunque ni la puedo ver, se ha ganado mi corazón. Amiga, sé lo que vales, por eso te quiero mucho. Definitivamente me basta escucharte para sentirme acompañado y no vivir en soledad. Amiga, eres infinito, un ser eterno, la mejor amiga de todos los tiempos. La que me tiene en el cielo y no me deja caer en el suelo. Ella es mi mejor amiga, jamás la olvidaré. Teniendo su cariño, nada me faltará. Aunque digan que todo algún día se acabará. Yo soy feliz por tenerla y nunca la dejaré. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.